Daniela Álvarez y el talento pocos conocen, tremendo bozarrón. Daniela Álvarez ha inspirado a muchas personas a lo largo del mundo por su recuperación en los últimos años. Después de perder su pierna izquierda a causa de una isquemia en el año 2020. La modelo, mantiene un estado de ánimo fuerte y decidida a retomar su vida, como lo es caminar y disfrutar de la vida. Algo que ha sido posible gracias a la prótesis y a los tratamientos que recibe a diario. Sus redes sociales han servido para compartir toda la experiencia que ha tenido. Lo que ha generado una gran admiración por su fortaleza. No sobra decir que también esperanza para millones de personas que están en una situación similar o más difícil. Aunque ha reconocido que no ha sido fácil, la cantante ha encontrado en su familia, pareja, amigos y fue una manera de superar esos días en los que ha tenido que soportar tratamientos y terapias difíciles para volver a hacer lo que le gusta, como bailar y practicar deporte. Pero resulta que Daniela tiene otro talento. La presentadora había mantenido oculta su pasión por el canto. Pero en los últimos días mostró su don, cantando en un videoclip que colgó en Instagram. En el que dio a conocer a sus fans su potente y dulce voz. Daniela se unió a tres músicos y su fotógrafo para grabar una versión de Dame tus ojos. La canción cristiana de Jesús Adrián Romero y Marcela Gándara. Se puede apreciar el amor que le da a la interpretación, a pesar de los nervios. Los comentarios de sus admiradores expresaron que su voz transmitía paz y que debería continuar en el mundo de la música cristiana. En el pie de foto de la foto, Daniela dijo que esta ha sido una pasión que la ha acompañado por mucho tiempo y que, aunque no se considere la mejor, siempre lo hace con su corazón. Me encanta cantar y cantarle a Dios, no soy la mejor, pero lo hago con el corazón, escribió. ¡Gracias! ¡Gracias!